Vayan y pinchen los neumáticos. Ya pudiste delatar a Vedad una vez. Sé que me dirás dónde está Jijit a cambio de que no rompa tu otro brazo. Pero no lo sé, te juro que no lo sé. ¿Dónde está Jijit? Te dije la verdad, no lo sé. Solo Bulent lo sabe. Vedad se lo encomendó. Pajir, Bulent se lo llevó. ¿Bulent? ¡Alto! ¡Alto! ¡No dispare! Señor Vedad, Mustafa Kalele secuestró a la señora Aizan. Bulent, ¿Bulent no trabaja para Aizan? No lo sé, ¿por qué? Ese hombre ayudó a Aizan a salvar a mi hermano Mustafa y a mí del psicópata de Vedad. ¡Aizan a tratar! ¡Aizan a la hermosa! Muy bien, Tahir Khalely. ¿Ahora qué? ¿Vas a dispararle a un hombre indefenso? Así es. Lo haré. ¿Tahir? ¿Pero qué hiciste? Ahora es necesario que cuyan sus heridas. Tengo un botiquín de primeros auxilios en mi auto. ¿Tahir? ¿Por qué le tomaste fotos? ¿Qué harás? Se las enviaré a Mustafa. ¿Por qué? Le diré que se las muestra a Isan. ¿Le mostrará las fotos de Vedat y entonces qué? Simple. Pediré a Jijit a cambio de Vedat. Buen plan. Por eso te llaman Tahir el loco. Entonces le diré a mi hermano que encuentra a Isan. ¿Por qué? ¿Esan ya está con él? Mustafa secuestró a Isan. ¿Pero qué locura estás diciendo? ¿Cuándo fue que hizo eso? Bueno, Mustafa tomó a Isan como rehen para así mantenerte con vida. Quería una confesión de Vedat. ¿Qué confesión? La confesión de que mató al guardia que intentó rescatarme. Tahir, te dije cosas terribles sobre ese asunto. Así no fueron las cosas. Supiste que tuve un amante en el pasado. Y eso te carcome. ¿Qué pasó, Tahir? Ya no soy una princesa porque mi pasado no está limpio como creías. Pero Vedat es el de siempre. Sigue siendo un tirano. Sigue siendo cruel. ¿Merezco lo que me hizo? ¿Por qué no hablas, Tahir? ¿Qué, ya no merezco que me salves? ¿No soy lo suficientemente inocente? Yo fui cruel contigo. Pero a pesar de eso, no me dejaste. No te rendiste. Incluso cuando creíste que estaba muerta, me buscaste. Yo lo siento mucho. Entiendo. Yo ya me disculpé. Tú también te disculpaste. Asunto cerrado. Ahora busquemos a Jijit. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias!